Mira, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho con esto vos? Mi chinela. A vos te digo. Mira. Mira lo que has hecho. Mira. Porquería. ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué? Mira lo que has hecho. Atorrante. No se puede dejar nada. Porque todo te rompes. Te tendrías que dar vergüenza. Mira la cara de atorrante que tienes. Cara de víctima. Mira, mira, mira. Mira. Mira lo que has hecho. A vos te digo. Mira. Loki. Loki. ¿Puedes hecho esto? A vos te digo. Mira. ¿Qué es esto? Porquería. Mira lo que has hecho. Ver vergüenza te debería dar. Ver esto. Ver esto. Ver esto. Ver esto.